Estamos con vos todos. Gracias amigo. Gracias. Había que sacarlo. ¿Cómo estás con este go? Vamos a sacarlo. Al pedo me lo pongo acá. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Te apuesto mucho. Te felicito. Gracias. Hay que poner huevo y no hay que callarse. No hay que callarse. Gracias. Gracias por los amigos. Loco, un saludo para todos los de SPN, que son tremendos putos. En especial el hombre de brazos de oro y el chancho pus. Nos vemos, loco. Chao, loco.